mira vamos a ver donde está la antena grande a la derecha del tono hay otra antena más así casi igual de alta más finita hay una bola ostia espérate para donde estoy marcando yo cojones más o menos es que no veo un carajo por aquí una un palo que hay con una bola eso es nuevo a ver eso es lo de donde se enciende la lugeza y eso no es un foco por supuesto que no si es como como hay como se llama como una parabólica algo así sus mulas todas cabrones algo han hecho algo han hecho cuando el club este es como si no fuese nada sabes ayer hizo algo pero pero empezaron los aviones trueno y empezaron a darle traya y no casi nada bueno casi nada nada podría decir vamos a la mierda que hizo pero no es por culpa del club bate por supuesto el club bate no es que se le gasten las pilas ni nada de eso sino que estos cerdos son científicos y hacen estudios muchos estudios para matarnos y para envenenarnos etcétera etcétera hace muchísimos estudios 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 vamos allá ya la caga colega ya la cagao espérate que no veis un carallo a ver ahora vale bueno esa bola esa bola donde está el dedo esa bola de ahí eso es nuevo y lo demás para la derecha que brilla uy lo demás para la derecha a la altura de los arbolitos un poquito más alto los de la derecha del todo eso parece nuevo también esa parte está llena de antena a la altura de los árboles no son de las que se ven así cabrones malditos asesinos esas rayas haciendo una equis para un ataque de interferometría este co2 ese co2 los químicos esos que se ven ahí ese co2 las estrellas esas de trimetil aluminio que hay ahí ese co2 aquello las ondas estas co2 cojones las nubes estas nuevas de fragmentar eso es co2 yo es que me desespero de verdad por todas partes el co2 el co2 que no se han reducido las emisiones que los gobiernos no han cumplido lo que han dicho estos co2 por supuesto ahí está el co2 el co2 que tiran las estrellas de aguas claro de la de agua que tiran los aviones de co2 por supuesto dios mío es que estoy con un cabreo te lo juro el co2 hay el co2 mira el C-130 ha pasado dos veces que yo haya visto que no lo veo bien pero se ve como un aspecto de cola larga puede ser ese C-130 el que ha pasado hoy es el de la cola larga mira donde han puesto eso y no hace ruido eh mira los químicos y a ver a ver Lo que hay yo pasando en mi vida, lo trasmeta es nada químico, sabe a mano. Que increíble que es lo que hacen los cabrones. Bueno, no sé lo que hacen. Dios mío.